Es un problema a nivel nacional y que a través de las redes sociales nos damos cuenta que es un problema internacional y que ya se ha llevado a 30 escuelas en donde han participado 15 mil padres de familia, igualmente 15 mil alumnos y en donde se han dado este tipo de pláticas muy importantes. Ya también se inició otro ciclo de conferencias que está realizando el licenciado José Jesús López Dorante que es para valores de la familia, cómo educar, bajo qué valores y este tipo de esfuerzos pues sin duda están dando resultados muy positivos para reconstruir el tejido social, para acudir directamente a las escuelas porque si queremos dejarle a nuestros hijos un mejor futuro, un mejor Durango, necesitamos construirlo desde las escuelas con la participación de padres de familia, de maestros y de alumnos.